Compañeros, colegas, estamos aquí ya, listos, ansiosos, con la barriga llenada de mariposas, por ir a conocerles, por compartir, y bueno, ya nos vemos muy pronto allá. Muchas gracias por recibirnos. Nos vemos, chao. Vamos para Canadá, Quebec, al Festival Dance & Core. Mucha euforia de estar allá en estos mil dos días, de solo pensar, Dani. Feliz Navidad. Feliz. Chao, Colombia. Bravo. Eso, eso, hay un ya encarada. Hay un ya encarada. Primera parada. Hola, Anaín. ¿Y tú qué contento? Lo feliz de la vida. Es que conocieron el mundo, el planeta donde vino a insistir con la India. No, qué chido. No. No, no, no. Es receta del amor y la disciplina. El amor y la disciplina. Gracias. ¿Puedo hablar de este señor? Sí. Va, rápido, rápido. Sorry, hold on. Después de que casi me devolvieran. Después de que casi me devuelven. ¿Qué fue lo que pasó, Daniela? Ay, sí. Ay. Ah, ¿por qué te perdiste? ¿Por qué casi te quedas en Toronto, ah? Porque a Paula no le pusieron un sello, en inmigración. Ah. Y ella llevó una maleta que yo tenía marcada en mi boleto. Entonces cuando fui a pasar, no tenía la maleta y entonces no me dejaron pasar. Tocó salirme y hacer toda la vuelta por fuera para tratar de llegar a la maleta otra vez. Hacer todo el check-in por fuera. Ah, entiendo. Y llegué al avión y estaba yo sola. Nada más yo creyendo que me iba a dar el avión y llego yo. Ah, ¿y qué pasó con Homero, Fabio? ¿Y a Homero qué le pasó? Que a Homero se le decían las cosas, que oye, ven Homero. Y no puso atención. Entonces eso atrasó. ¿Pero por qué no puso atención a Homero? ¿Porque estaba tranquilo y no le importaba o por qué? Porque estaba golpeando las varillas de la rabia diciendo que Daniela se quedó. Y las personas no dejaban que uno se devolviera en el proceso. Entonces si uno avanzaba de una puerta a otra no se podía devolver. Entonces no se le podía avisar. Pues resulta que paramos por aquí a comer. Son las 2 de la mañana y el lugar está cerrado. Parece que está cerrado. Gracias, señor. ¿Cuántos años se necesita para abrir una puerta en Karalá? ¡Qué tristeza! ¡Ay, Dios santo! A ver, ¿cómo chapotean ese inglés? A ver, primer pedido. Entonces... ¿Qué vas a pedir, Claude? Primero, saludos. Good night, Bessie. Bessie. Good night, Bessie. Excuse me, Bessie. It's possible change the fucking soda. ¿The fucking soda? The fucking soda. For yours, del baque. For yours. ¿Cómo echamos, Bani? Super enero. ¿Cómo estamos? Hola. Hola. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. ¿En el centro? Ay, sí. Ay, ya. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. más corriendo pero corriendo por favor pero corriendo corran no olviden la tarjeta de la habitación Daniela, corre corre Vanessa y una sorpresa por eso entonces después de eso regresan aquí con sus instrumentos primero entra la gente ok, nosotros estaremos aquí escondidos tomo de estómago de traje y luego vamos a ver los artistas que están aquí son los artistas de Bogotá, de Colombia Grupo Aicha ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir? Salud Aicha INJ A brindar por este bonito ¡Venga, espérate! ¡Qué rico! ¡Brendemos! ¡A ver, Karoli! ¡La que espera todo el día! ¡Brendemos y Ma'am! ¡Brendemos y Ma'am! ¡Brendemos un número que se llama Rhythm! ¡Madame Ayodele Castle! ¡Brendemos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Daniela, Daniela, ven para acá. Daniela, ¿qué estabas haciendo? Daniela, ¿qué estabas haciendo? ¿Tú por qué comes y no pagas? Porque comer o gasto. No, es que no nos terminamos de decidir. ¿Hay esa que está muy rica? Está, está mal. Sí, desayuno. La verdad es que fue el desayuno. Listo. Nuestro desayuno de los tres días en Canadá que nos quedan. Cerales, frutica, lechita de almendras, yogur, humus. ¿Qué es humus? Humus es como un paté, como una pasta de garbanzo y viene alineada con aceite de oliva, perejil, pimiento o ajo. Muy rico y muy sano. ¡Más mozé! ¡Más mozé! ¡Más mozé! ¿Qué? Te estás jugando el celo, aquí. ¡Más atestitos aquí! Estábamos trotando. Bien. Y la niña se cayó, se dio bien duro. Se raspó donde más, la manito. ¡Ay, pobre niña! No, es así, por estar miteando, por estar miteando, por estar miteando. Pero lo bueno es, bueno, ya mostraste lo bueno hoy. La recompensa a esa caída. Pero no, porque no, no salió. Chicos, por favor, los empacadores. Empacadores, empacadores. Esto es incluso más barato acá que en Colombia, ¿pueden creerlo? No, en la cubierta, ¿la bolsa? Sí, claro. Las fruticas, que no hagan falta. Y nosotros en el periánico. Mentira, como media hora. ¡Soy lunes! Yo había traído mantequillaman y la mermelada. ¡Gracias! 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 Hola, chicos. Hola, chicos. ¡Gracias por invitarlos! Estamos super ansiosos. Estamos ahorita en Canadá y pronto salimos para España. ¡Gracias, chavos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Estuve muy feliz, estuve muy feliz me pareció que el público es muy receptivo que la gente muy abierta, muy contenta, muy impresionados como que tal vez no me han visto algo así muy agradecidos me sentí muy feliz porque agradecían mucho todo el tiempo por lo que estabas allí ofreciéndoles, sentía yo entonces eso me enriqueció un montón y me hacía estar mucho más feliz Tranquilidad, tranquilidad de mucho orden en las cosas mas la verdad pues a veces es aburrido porque como que uno está acostumbrado al folclore a la música a las sonrisas, a compartir mas la gente es muy amable siento que también es demasiado tranquila a veces ya como que pero me encantan también las calles ¿Qué vas a decir Fabio, no? Una experiencia bastante emocionante pues por ser el primer lugar, destino de nuestra gira que venía toda esa emoción contenida de los varios meses de espera de la gira y bueno, como que arrancar con el primer espectáculo fue increíble fue increíble la apertura la emoción, todos los sentimientos ahí a flor de piel la verdad nunca pensé que fuera como que la recepción del espectáculo de Aincha fuera tan como tan grande tan eufórica que tuviéramos esa acogida con ellos nunca pensé que fuera así me lo imaginaba como más pasivo todo, pero mucho grito mucha pasión mucho poder la calidad de la gente es increíble nos recibieron de una manera muy amable, muy tranquila prestos a lo que necesitáramos en todo momento el momento que le dan a la cultura y a los espacios culturales artísticos les dan su lugar el respeto que tienen la puntualidad que necesitan la organización eso me pareció bastante bastante muy bonito, interesante llevarle algo de Colombia a los colombianos que están allá y que llevan tanto tiempo sin sentir algo de su tierra los comentarios de todas las personas son muy gratificantes y los aplausos y la alegría de las personas es lo que lo hace confirmar a uno que está haciendo lo que le gusta y lo que ama la gente quedó muy contenta con el trabajo que vieron de Aincha la euforia cada vez que subíamos a escena y eso era muy gratificante sentir ese calor de la gente que admiraba o que ya conocía a Aincha y gente que no conocía y que por primera vez vi un espectáculo como tan tan lleno de color y de vida me daba como nostalgia no sé me daban ganas de llorar muchas veces muchas veces pasó eso gente muy contenta de ver un espectáculo como nuevo de conocernos entonces no me voy muy contento Canadá de verdad un lugar muy lindo muy tranquilo el paisaje muy lindo bicicletas casi no vi había muchos parques ¿no? y enamorado enamorado de la cultura de las personas y quisiera volver allá al otro año bueno ha finalizado Canadá todos enamorados nosotros de ellos ellos de nosotros qué bueno encantadísimos y ahora partimos ¿qué tal el televisor? ¿bien? claro oh ¿qué están viendo? oh en Barcelona en Barcelona llegamos a Barcelona y ¿quién nos espera? sí madre e hijo madre e hijo madre e hijo hola 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? esperando ¿qué tal? 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 ¿qué tal ahí atrás? ¡ ¡Súper! ¿cómo van chicos? ¿qué quieres Mike Cordy? venimos a grabar Mike Cordy Mike Cordy ¿qué es Mike Cordy? tú coordinador ¿tu qué tal? bien vamos para Valencia bueno genial ya nos vemos chao Cordy chao En medio de la nada y no sabemos qué pasó, algo le pasó al carro. Bueno, tuvimos un percance en la carretera, se nos estropeó el coche, entonces vinimos volando como pudimos, pues aquí Fabito se jodió la espalda y bueno tuvimos tres citas y esas tres citas nos superaron unos cuatro minutos fabuloso. Vamos por más, me pincharon la cola, qué buen servicio. ¿Y ahora dónde vamos? Vamos por más, ahora vamos para Murcia. Hola. Hola. Aquí muchachos, Abel también fue estudiante mí desde chiquitito, desde los 14, 15 años. No me molestes. No me molestes. Tío, no me molestes. Anda, estás fregando mucho. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. 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 Vamos a mirar un poco con los compañeros de AENCIA, miramos la digitación de las cajas, cómo están las masas, cómo está el cuerpo. Descansa. Vamos a cerrar en el cara. Ahí está. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es el amanecer camino a Barcelona son las 5 de la mañana, van a ser las 6 y nos encontramos con esto salimos de de Teruel, de Mezquita de Jarque y bueno, faltan como dos horas pero esto es espectacular es que los el equipaje oversight de las cajas de los instrumentos nos tardaron bastante y estoy sufriendo ¡Corre! 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 ¡Es 77! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Piñata Privia 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 Polina a esta forma bueno ustedes qué piensan del día de hoy bueno por fin y sol después de un lado y estamos en un espacio horario porque aquí son casi las 2 de la tarde y en Colombia es como las 6 de la mañana, 5 o 6 entonces es como si fuéramos en el día de hoy nada más nunca se hace de noche, nunca se hace de noche es terrible, es muy difícil dormir así es muy difícil vivir así fabuloso Rusia nos atienden con buena comida aunque poquita pero está bonito pero está muy buena está muy rica, es bonito este lugar está hermoso ayer no hizo sol, hoy está haciendo sol y fabuloso porque la noche blanca porque aquí no oscurecen de noche en verano cuando hay sol aún es más loco ayer no había sol, estaba nublado entonces parece un atardecer pero si hay sol son las 2 o 3 de la mañana y está presente el sol entonces es bien curioso y en la programación chan, chan, chan chan, chan, chan a India yeah aquí está el teatro de Arcángels la casa cultural teatro que hay en la ciudad donde nos estamos cambiando donde están todas las compañías es bien bonito de Argentina de Argentina yo estoy estudiando prebita hola prebita hola 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 una cerveza por favor especial muy importante esa frase bueno, a armar pues el arco iris el arco iris ruso de la Rusia y las noches blancas porque está lloviendo estoy aquí con dos amigas bailarinas, artistas Katia Katia ella es bailan aquí en el festival y estamos viendo el arco iris hermoso good night son las dos de la mañana qué tal Rusia muy frío como en casita en la neverita bogotana muy frío es muy frío esta es la habitación de Brian ahí pueden ver su desorden este hombre es un poquito desordenado pero bueno la habitación está linda y por aquí anda Homerito peluqueando peluqueando porque tenía un corte muy fero en latina me siento regañado me siento regañado me siento regañado le dije que lavará toda la losa por favor bueno aquí estamos con los chicos de Rusia los chicos del festival son las ya les digo la hora son las 2 y 40 de la mañana y acabamos de salir de la fiesta es de noche entre comillas bueno así está el cielo hace bastante frío así que vinimos aquí a un monumento este monumento y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Yo aquí no vivo nada. Corraría gran peligroso día. Buscando las botas. Buscando las botas. Buscando las botas ya. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Thank you. 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 Yeah. Yeah. Thank you. 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 Yeah. Thank you. 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 Yeah. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Thank you.